Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien y hoy tenemos tres cajitas porque les debo todas las cajitas de este mes porque tuve problemas con la garganta, me enfermé de gripa, luego de tos, luego se enfermaron las anginas y resulta que tengo una bacteria que no sé ni cómo la capturé, entonces no se me escuchaba la voz afortunadamente ya cuando encontraron eso de que pues que te estamos dando penicilina y no le afecta la bacteria bueno, menos no fue virus ni coronavirus que era mi miedo, pero bueno, aquí está y eso que he llevado pandemia o sea, no he salido de la casa, pero bueno, entonces vamos a abrir todas estas, lo primero que viene es no recuerdan cuál, sí recuerdo que Maru me la trajo y la cuquilla la iba a agarrar y sí, mire, la agarró, es este juguete que es duro, pero a la vez es flexible, pues miren, o sea, está rígido, pues bueno, medio rígido, este es uno, este es de Fancy Pets y es masticable, es para que lo mueran tiene cositas estas para estimular, entonces no sé en qué orden ya las tengo, la verdad, es que ya se me olvidó disculpen, pero vamos a empezar a abrir, espero que todavía todo esté bien, que no haya nada que no esté bien pero bueno, les digo, son las de estos meses, entonces va a ser un poquito largo y no largo el video, espero que no sea tan largo uy, un tiburón, si es un tiburón o es una ballena suena, ya oyeron a ver si así viene mi hija, si ahí viene este es de EcoPlay juguete para perros aquí está la dueña si te gustó ay, momi a ver qué más hay, a ver hay también ándale esta es una dona como de caos ahorita está aquí oliendo abajo aquí anda mi hija es una rueda espérame en señales, en señales en señales tú de este ay, mamá, qué es ya la brilla, ya la brilla, ya la brilla oh miren, es esta ruedita es de plástico es de igual Fancy Pets no pilón es una llanta, ya vieron está bastante dura perfecta para jugar con el aceñito viene uh, sobres digo sobres este premios estas son de carne sí, de carne ya vieron son están hechos aquí en México y son de dónde son de beef chummers muchas gracias rico que ahora sí vas a estar bien regalada y estos tres meses ni se apuren ella estaba conmigo ¿esto qué es? uff ale uh, cerveza para perro uy, cuqui delicioso snack a ver si todavía está porque no sé yo supongo que sí aquí está alimento para perro si se oye bastante ya no lloraste mamá vas a tomar cerveza mamá y viene uh esto es todo lo que viene en una cajita viene, viene un collar para perro siento que le va a quedar chiquito a mi hija ya veremos si le queda este es de Dogline ya vieron viene un cepillito bueno es para que ellos estén jugando y mordiendo y a la vez se les estimulen sus sus dientecillos sus papilas gustativas todo y viene también uy para ponerle el collar tiene luz ya vieron a ver si prende no prende creo que tengo que ponerle pila pero está padre entonces esto es lo de una cajita venía esto así se los voy a poner aquí más fácil para que ustedes vean todo lo que venía en una cajita una si entra es esto y el collarcillo ya vieron esto es lo que venía en una cajita vamos a abrir la otra cajita dale mamá se cayó es esta de acá viene lo primero son también premios son de mitz mitz y estos son hígado de reza a mí no me gusta el hígado pero ahí así aquí está esto pues les gusta y también es para que se detengan todos sus premios ahí se alcanza a ver el hígado yo digo yo no soy fan de los hígados pero oh qué bello qué bello está este suena ay mamá quién es mami quién nada este es de fancy está genial el dragón con todas y sus patitas estoy buscando si suena porque luego digo que no suena ni si suena mira mami de quién es mira tiene ojitos y cuernitos mamá porque si le gusta a ver qué más ahí sácalo mami sácalo uy mira dos pelotas estos son de games de hearts geniales ella está oliendo el anda pasando por todos lados qué es esto qué es esto qué es esto ay fancy pets juguete para perro con sonido uy es una pelota tenemos que probar la cookie dice dice recomendaciones enjuaga el juguete con agua sin utilizar jabón ni cloro por seguridad si el juguete no es ok el por respetar el sonido con cada giro uy en su dirección en su dirección curioso órale está genial este y qué más viene porque si estábamos así vienen ándale vienen otras tres cosas vienen bolsas que siempre son útiles viene un platito para viaje que se lo lo desprenden este me gusta porque con este ustedes le dan su masaje a su mascota y le quitan pelito el que ya se le está cayendo ahorita que ya viene invierno bueno ya estamos cambiando a temporada frío ya están tirando pelito útil muy útil y después tenemos la última cajita porque ya va a llegar la de este mes y esta tiene un lienzo un lienzo tiene sobre este sobre este premio dale dale con sobres premios este es de golo wow avena pollo y res aquí está son 100% naturales sin conservadores uh cookie habemos muchos premios ay otra como voy ay ay se me cae se me va ah ok ah mi mano anda medio dice premios 100% naturales sabor vainilla dog gift ay son como galletitas cookie tienes galletitas vamos a la foto me encanta ah si tenemos pinturitas cookie vamos a hacer otro cuadro yay el lienzo mmm me agrada y también tenemos esta cosita que es para jugar esta es de fancy pets también uuuh oye mami hoy si ahora si estuviste bastante bastante regalada wow muchas muchas gracias wupak maru muchísimas gracias y disculpen por no haberles hecho un video antes pero les digo no se escuchaba no se me entendía nada lo intenté pero no se me entendía lo intenté con otra que no se las puse es este la de fue la de la de la de en me enfermé como julio si la de junio más bien junio algo así creo y no se me entendía se me entendía super gangoso no no se me entendía nada nada en cambio ahorita ya se escucha más mi voz eso es lo que digo gracias si sirvió el tratamiento nuevo entonces les recomiendo que tomen precauciones aunque estén en su casa así como yo yo no he salido he estado en cuarentena yo nací pues no sé de dónde agarra esta bacteria verdad pero bueno la cookie está super bien está soleándose ustedes la verán de este lado aquí está fue mi enfermerita todos estos días entonces pues nada aquí andamos seguimos contentos despídateme mami diles adiós ay mami ay y pues bueno ya los dejamos cuídense mucho bye 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 bye